hasta 100.000 dólares sin pagar impuesto especial. Atención con eso. No declarados. O sea, tenés 100.000 dólares. Tenés 100.000 dólares. Vale, 100.000 dólares lo blanqueás, pero no pagás ningún impuesto. No pagás nada. Porque con la época Macri había que pagar. Exactamente. Esto dejó un antecedente muy feo a mucha gente que hoy en día no quiere blanquear justamente por lo que le pasó en la época de Macri. Sigo. Escuchen bien. Contempla alícuotas progresivas, es decir, cuanto más declarás, más pagás, de hasta el 15% para montos superiores a 100.000 dólares. Lo que estás buscando, Sergio, es que la gente declare rápidamente la primera etapa se extiende hasta el 30 de septiembre de 2024, desde que la ley exista hasta ese momento y después empiezan épocas subsiguientes. Pero digo, tomen nota, Sergio, porque todo esto nos va a afectar a todos. Afecta a todos.